La solidaridad de los sonsoneños durante la pandemia no tiene límites. En esta ocasión, importantes donaciones ha recibido el Hospital del Municipio por algunas empresas locales. Sonson TV aclara que este medio de comunicación fue quien buscó a estas empresas locales para hablar de sus donaciones. Como el caso de la empresa Westphalia Fruit, que donó 25 millones de pesos al hospital. Para Westphalia Fruit Colombia ha sido un privilegio poder apoyar tanto a las autoridades del municipio de Sonson como a toda su población. En el curso de las últimas semanas y en vista de esta pandemia, nosotros hemos seguido y continuado apoyando al municipio. Hemos realizado algunas actividades en conjunto con nuestros colaboradores y sobre todo hemos hecho partícipe a muchas familias del municipio de Sonson. En este momento difícil que atraviesa la sociedad. En esa misma idea decidimos, la semana pasada, apoyar en forma muy decisiva al hospital del municipio. Creemos que es muy importante que el municipio cuente rápidamente con ayudas especialmente orientadas a terapia respiratoria. Para que ese hospital pueda prestar un servicio mucho más decisivo a toda la sociedad y a toda la comunidad sonsoneña. Queremos invitar a otras empresas a vincularse de la misma manera para ayudar y apoyar y acercarse a las directivas del hospital, a los médicos, a sus funcionarios, para que conjuntamente puedan entender las necesidades más apremiantes que puedan atender las urgencias inmediatas de la comunidad sonsoneña. Otro ejemplo de solidaridad empresarial es el de la ferretería La Plazuela. La ferretería La Plazuela se une a la Donatón por la salud con el hospital San Juan de Dios, con un equipo monitor de signos vitales. Invito a todos los sonsoneños y empresas que hacen presencia en el municipio para que nos unamos en este momento de crisis COVID-19. Seamos solidarios, es por el bienestar de todos. Estas donaciones hechas por empresarios del municipio se realizaron dentro del marco de la Donatón, que realiza el hospital San Juan de Dios en busca de mejorar las condiciones de atención a los posibles pacientes de COVID-19.